Venezuela está llena de atracciones turísticas y también de emprendedores y empresarios que con su entusiasmo atraen al turismo. Y es que siempre el venezolano tiene una bienvenida mano. Hombres y mujeres que cuidan mucho de todos los detalles han creado la receta para dar lo mejor de sí mismo a esta bella tierra. Esta receta es el banco del tesoro, la alianza perfecta para consolidar su proyecto y atender los requerimientos del sector turismo en toda su dimensión. Acompáñanos a explorar Venezuela. Aún queda mucho por conocer y añorar. Aquí sabemos apoyar tu emprendimiento y como los logros se construyen con trabajo, seguimos trabajando para que sean más quienes desarrollen este importante motor. Todo lo que hacemos por nuestra Venezuela es bueno para el turismo y el turismo es bueno para todos. Banco del Tesoro. Un banco nacido en revolución. Amén.